La defensora de presos políticos, Jonarki Martínez, denunció esta mañana que el joven Cristian Rayo fue encontrado con fuertes golpes y que evidentemente fue víctima de un secuestro. A través de la denuncia de la mamá, la mamá exteriorizó que Cristian había desaparecido desde el día viernes y que no se sabía nada de él. Se hicieron todos los procedimientos en el caso de desaparecidos, se buscó en las delegaciones, inclusive hasta en medicina legal, en los hospitales y Cristian pues no aparecía. El día de ayer, sorpresivamente, en horas de la noche, Cristian apareció entre el camino a Tisma, Masaya y bueno, la mamá inmediatamente informó lo que ha costado. El momento tenemos entendido pues que Cristian fue víctima de un secuestro, está golpeado y en condiciones de salud un poco estable, pero está en recuperación. Evidentemente, después de haber pasado lo que pasó en ese momento, valga la redundancia, es difícil para la familia. Jonarki también afirma que la policía intentó llevarse detenido al joven y que los secuestros y desapariciones forzadas son la nueva modalidad. Mira, después que se dio la información de que Cristian había aparecido, la policía tenía conocimiento de la desaparición de él, no habían dado ningún tipo de información, no avanzaban las investigaciones. Obviamente, al momento de aparecer, la obligación responsablemente como defensora era de avisar a diferentes medios que también nos apoyaron de que él ya había aparecido y en las circunstancias en las que apareció, la policía se presentó pues con alas de llevárselo y de hacer, bueno, no sabemos qué tipo de diligencia, pero sí pues que en su momento la mamá pues les exigió que si iban a hacer ellos una investigación fuera de manera imparcial, pues porque sabemos muy bien pues las violaciones de derechos humanos a las que la policía ha incurrido. Hasta el momento, tengo entendido que la policía ya se fue de la casa de Cristian, pero sí se intentaron llevárselo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.